¡Se largue! Tienes que aprender a controlar Supervisor de la sala BO ¿Busca algo, doctor Scholl? Bueno, no tiene nada roto, señora Quédese en cama un par de días Y tome mucha sopa de pollo caliente Vaya par de tetas Hacía mucho que no veía una cosa igual Hola, soy Harry Sledge Quiero que encierren a ese hijo de puta Se no vuelve a pegarme otra vez Doctor Ryan, vaya a la habitación IC7 No quiero discutir sus palabras, señora Ramsey Pero por el aspecto de su marido parece lo contrario Como si hubiera luchado con un gato salvaje No soy la señora Ramsey Me llamo Ángel Ángel Turner Doctor Seeger, vuelva a la oficina de administración Gracias por librarme de ese cabrón No ha sido nada Me gusta ayudar a las chicas en apuros Sobre todo si son guapas Quizá pueda devolverle el... Que me aspen A ver qué puedo hacer contigo Voy a dejarte libre Vuelve a tu trabajo Y deja que tu chica se calme un poco Que se enfríe Estaré en contacto contigo Eh, chico Y que no te dé por correr y escaparte Porque si lo haces Te haré daño Lárgate de una puta vez No te dé por correr y escaparte No te dé por correr y escaparte No te dé por correr y escaparte ¡Largo de aquí, chulo, que pegas a las mujeres! Hoy no, por lo menos ¿Una copa, Harry? No, gracias, estoy con el puro Me gustan los buenos puros, pero no siempre los tengo en la boca ¿Quieres bailar? No, lo hago fatal ¿Te importa si lo hago yo? Claro que no Dame unos minutos, Harry Me gusta darme un baño caliente antes ¿Volverás mañana? ¡Mañana y una leche! ¿Cómo sabes que mañana se te va a enfinar, maricón de playa? ¡Mañana una mierda! Además, será mi chico el que venga mañana O esta noche, si le encuentro Y pensar que he echado ese hermoso semental por ti Pero vamos, tiene gracia ¡Lárgate, pajillero! O llamo a la policía ¡Nosendo! ¡Playere charla! ¡Mañana, inv Burger 2! Y Institute dos kleine ¡Mañana,da, Pangino! ¡Gracias de verdad ERG Gracias.